El final del universo cinematográfico de Marvel, tal y como lo conocemos ahora, se acerca. Después de que Thanos pase por nuestro planeta en su misión de equilibrar el universo, nada volverá a ser igual. Después del fenómeno Thanos, el universo de Marvel debe reinventarse. Y como dice el famoso dicho, para que se crea algo nuevo, lo antiguo tiene que morir. Pero antes de que todo eso ocurra, rebobinemos y pasemos a los 7 momentos más impactantes de lo que llevamos de universo cinematográfico de Marvel. Antes de empezar, no estaba de más decir que son mis 7 momentazos. Si tus momentazos son otros, déjalos aquí abajo en los comentarios y podemos discutirlos. Dicho esto, vayamos al turrón. Hola que tal gente, como dice aquí Mikey, vuestro creador de contenido de cabecera favorito al habla. Encantado. Pasemos a los 7 momentazos. En el número 7, Vision y el Miholnir. Nos situamos en Avengers 8 of Ultron, con Tony y Banner creando a Ultron. Un robot genocida, psicópata y homicida para que proteja al mundo de futuras amenazas. Pero el robot se revela contra ellos y crea un nuevo cuerpo que sería perfecto para él. Total, que Vision se despierta. Pero cuando levantó el Miholnir en el cine, se hizo el silencio. Acto seguido de unos murmullos. A todo eso, yo me quedé con la misma cara que los Avengers al ver todo ese percal. En el número 6, el nacimiento de Vision. Los Vengadores después de recuperar el cuerpo del androide y con la reciente falla de Ultron, Tony Stark vuelve a convencer a Banner de meter la inteligencia artificial Jarvis dentro del cuerpo del androide. El Capi se da cuenta de ello y se monta un pifostio importante entre los científicos locos. O sea, Banner y Tony y entre el Team Cap. Mientras están teniendo sus negociaciones agresivas, aparece Thor y sobrecarga la cápsula donde se encuentra el cuerpo de Vision. Y todo lo que ocurre a continuación simplemente es brutal. Nadie, pero que nadie, nadie en la historia del cine había nacido con tal epicidad. Una cosa ¡Oh! En el número 5, la muerte de Yondu. Hay que admitir que a Marvel le cuesta mucho matar a sus personajes principales. Y cuando lo hace, lo vuelve a resucitar. ¡Colson! A veces lo han intentado pero sin impacto alguno, como intentaron hacerlo con Pietro Máximo. Que a la muerte de Pietro Máximo la acompañaron de música triste para obligarnos a sentir algo por el personaje. Que yo me quedé como... ¿Qué? ¿Ha muerto el nuevo? Pues bien matado que está. Pero con Yondu ya fue otra cosa, fue otra cosa. Primero nos lo presentaron en Guardianes de la Galaxia Volumen 1. Le cogimos bastante cariño al personaje. Y en la segunda cinta nos hacen ver que es lo más cercano a un padre que tuvo Peter Quill. Una muerte realmente bonita, preciosa, emotiva. Tal vez él fuera tu padre muchacho, pero yo fui quien te crió. Lamento los errores que cometí. Que yo normalmente suelo estar bastante muerto por dentro, pero con esa muerte... Sentí cosas, sentí cosas, sentí cosas. En el número 4, Vengadores reunidos y ganados el sueldo. Que Joss Whedon es un gran director, eso no lo discute nadie. Bueno, puede que la Warner Brothers. Poneos en situación, Age of Ultron. Sokovia a varios kilómetros del suelo y con los Vengadores intentamos salvar a todos los civiles. Y a todo eso viene Iron Man y dice aquello de... Vengadores, hora de ganarnos el sueldo. Y los Vengadores que estaban por allí esparcidos se reúnen para proteger el artilugio que Ultron quiere utilizar para destrozar el planeta. Y a todo eso Joss Whedon hace el genial movimiento de cámara mostrándonos a cada Vengador en plena acción. Y a esa escena la acompañan con un soundtrack épico. Que tú piensas, yo lo he visto todo en la vida, ya puedo morir en paz, ya puedo morir en paz, ya puedo morir en paz. Una cosa, oh, oh, brutal. Y en el número 3, hey everyone, Captain, big fan. Desde que empezara el universo cinematográfico de Marvel con Iron Man y nos dijeran que tendríamos a todos los Vengadores en una misma cinta. Todos los fans del género deseábamos ver a Spidey con ellos. Pero también sabíamos que era muy difícil y prácticamente imposible poder ver a los Vengadores y a Spidey en una misma cinta. Pero todas las piezas se fueron acomodando poco a poco. Los Vengadores lo estaban petando en los cines mientras Sony fracasaba una y otra vez con el personaje. Hasta que llegó la cinta de Civil War cuando en el segundo trailer de la cinta ves a Spidey aparecer y decir ya la famosa frase de Hey everyone, oh, 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 oh. Como diciéndonos perdonad por no haber estado pero ya estoy aquí. Hey everyone. Yeah, we don't really need to start a conversation. Oh, Captain, big fan. Captain America. Te quedas como what? Spidey is in the house. En el número 2, la iniciativa Vengadores. Marvel inicia su universo apostando por un personaje que hasta entonces era un personaje de segunda línea en los cómics. Una apuesta muy arriesgada que le salió tremendamente bien No les pudo salir mejor Terminas de ver la cinta y te quedas como Uff, muy buena cinta, brutal El universo este puede ir por buen camino Todavía lo estás digiriendo y pam Aparece Samuel L. Jackson con un parche en el ojo Y con un picardial de cuero como diría Deadpool Diciéndole a Tony Stark Chaval, quiero hablarte de la iniciativa Vengadores Nick Fury, director de S.H.I.E.L.D. Le vine a hablar de la iniciativa Avengers, señor Stark Por fin va a suceder Por fin va a suceder Y he vivido para verlo No me lo puedo creer Y en el número 1 Avengers Por fin había llegado el acontecimiento que todos estábamos esperando Los Avengers juntos y conteniendo la invasión de Loki y los Chitauri Por momentos podemos verlos agotados Tú te estás mordiendo las uñas porque parece que los Vengadores van a perder Pero no, aparece Banner, se transforma y hacen una formación en círculo Y Joss Whedon hace por primera vez ese giro de cámara Presentándonos por primera vez a todos los Vengadores en formación Pelos de punta Pelos de punta Me recorrió una especie de calambre por todo el cuerpo y dije Si señor, eso es simplemente brutal Es arte, es lo más precioso que han visto tus ojos Es poesía visual Bueno, esto ha sido todo Ahora decirme vosotros aquí abajo Vuestros 7 momentos mágicos del universo de Marvel De todo lo que lleva el universo de Marvel Aquí abajo y aquí os dejo mis redes sociales para que podáis ir allí Y seguirme y decirme lo que os dé la puñetera gana Si os ha gustado el vídeo, ojo, solo si os ha gustado Suscribíos y compartid el vídeo No olvidéis darle un like Tampoco olvidéis activar la campanita Para que pueda llegaros una notificación Cada vez que el Menda este de aquí sube un vídeo Yo soy Mikey, dale un like Y nos vemos en un próximo vídeo Chao Chau